Una obra que creo que va a ser una gran sorpresa para el vecino, y va a ser una linda sorpresa, un gran acceso al paseo costero. Mejoramos la desembocadura en la zona de la calle La Valle, ya eso es toda una zona consolidada. Estamos cuidando y protegiendo la galería de árboles que se formó en la vieja desembocadura y va a ser una de nuestras zonas protegidas de flora y fauna. Este acceso, este boulevard nuevo, que si quieren, para los que lo están mirando, puede ser similar de alguna manera al de la calle Yrigoyen, va a ser una de las entradas principales a nuestro paseo costero, va a ayudar al tránsito, va a generar nuevos puestos y lugares de estacionamiento. La verdad que esto de estar en cada detalle me apasiona. Me imagino ya un montón de gente andando en bici por acá, así que muy contento. Una obra muy importante que estamos haciendo junto a provincia. Fundamentalmente es un desagüe pluvial, que es la primera etapa de una obra hidráulica muy ambiciosa, resolviendo nuestro problema integral del agua. Así que, nada, para nosotros fue la gran oportunidad, la vimos y la levantamos.